Música Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Encerrada en tu casa no vas a huir, encerrado en tu mundo no escuchas Los gritos que esperan para vos, cuanta loca mentira te quieren vender Cuanta pobre mentira la que te metes, y la vida se te va Guarda que la vida se te va, guarda que la vida se te va, se te va en la agilada Se te va en la pavada, se te va y se te va Guarda que la vida se te va, guarda que la vida se te va, se te va en la agilada Se te va en la pavada, se te va y se te va Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Dale fuerza y amor a tu corazón, dale vida a tu vida y una razón Sin meterte en nada, la agilada te cambia y no quiero ir La agilada te atrapa y no va a aflojar, y la vida se te va Guarda que la vida se te va, guarda que la vida se te va, se te va en la agilada Se te va en la pavada, se te va y se te va Guarda que la vida se te va, guarda que la vida se te va, se te va en la agilada Se te va en la pavada, se te va y se te va Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Música viva y conexión, dale alegría a tu interior Besa esta cruz, reza por mí Guarda esta flor, te protegerá Que yo me voy para estar con vos Porque con vos ya no estoy acá Cuídale muy bien a nuestro cantar Que tienen las voces del Paraná Con ese yo que suenan tus labios Con ese amor yo me iré despacio No llores cuando ya no esté acá Tu amor siempre vuelve a mí Iba renaciendo poco a poco Fue verdad todo lo que yo te di Pero este no es mi lugar Y acá voy muriendo poco a poco Mi posada siempre tiene una luna Para verte reír Para verte reír Mi posada siempre tiene un lugar Para guardar este amor Por este amor Posamos volver más de una vez La ruta ya está en soledad Quiero soñar pensando en San Telmo Pero extrañar menos que a mi pueblo No llores cuando ya no esté acá No llores cuando ya no esté acá Tu amor siempre vuelve a mí Y va renaciendo poco a poco Y va renaciendo poco a poco Fue verdad todo lo que yo te di Pero este no es mi lugar Pero este no es mi lugar Y acá voy muriendo poco a poco Mi posada siempre tiene una luna Para verte reír Para verte reír Mi posada siempre tiene un lugar Para guardar este amor Este amor ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! Pintaste un mundo tan distinto, cerra la boca no digas pavadas, tus mentiras ya no creen nadie Sos un bicho detestable y mucho hablar, que vendiste tu alma a la embajada Por eso sos un matrón, que jugó con toda la esperanza de la gente que te dio su voto Vos y yo somos tan distintos, sos un bicho muy adicto al que dirán Que anda escondido como una rata Y es que nunca salís diciendo la verdad, nadie te quiere ver, nadie te quiere ver Ya está todo dicho, todo está comprado, vos no cambias más No tengo confianza, el poder te envenena, la pelota te quema Yo soy de posadas, no pones la cara, siempre buscando algún problema Que no se marca hasta cumbia que dice toda la verdad Y no sale en televisión Vos que siempre quieres ser tan importante Escúchame, no tengas miedo, yo sé la gente no te interesa Te queda bien esa careta en la alta sociedad Pero en el alma sos un berreta Y es que nunca salís diciendo la verdad Nadie te quiere ver, nadie te quiere ver Ya está todo dicho, todo está comprado, vos no cambias más No tengo confianza, el poder te envenena, la pelota te quema Yo soy de posadas, no pones la cara, siempre buscando algún problema Que no se marca hasta cumbia que dice toda la verdad Que no se marca hasta cumbia que dice toda la verdad Y no sale en televisión No tengo confianza, el poder te envenena, la pelota te quema Yo soy de posadas, no pones la cara, siempre buscando algún problema Que no se marca hasta cumbia que dice toda la verdad Y no sale en televisión No, 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 no. No, 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 no. No hay más Un sueño imposible No hay más Miedo a la oscuridad No hay más Distancias que alejen No hay más Besos que queman Todo está en tu respiración Esa es la maravilla de la vida Anímate a ser un poco mejor Que la magia despierta En tu cabeza Tu amor es increíble Tu ser la flor intocable Tu ayer quizá irreversible Es hoy Buscar tu alegría Somos Todos iguales Es la verdad de nuestra gente Todos iguales Para el envidio y para el odio Todos iguales La tierra roja y los yerbales Todos iguales Todos iguales Todos iguales Llámame la alegría popular Todos iguales Como te dicen la frontera Todos iguales Es la mejor cultura Todo está en tu respiración Esa es la maravilla de la vida Esa es la maravilla de la vida Anímate a ser un poco mejor En la magia despierta Todo está en tu respiración Esa es la maravilla de la vida Anímate a ser un poco mejor Que la magia despierta En tu cabeza ¡Suscríbete al canal! Siento que ya es muy tarde Paso por tu vereda Y veo tu casa Y muero Siento que ya es muy tarde Pesan en mi cabeza Me sorprende el sol Y tiemblo Ya la ciudad Va a despertar Se pierde el tiempo Cuando no hay donde llegar Siempre soy yo No te animas Y todo el tiempo Pienso en vos Quiero gritar Que muero de amor Y no seguir así Callado Hoy no sé muy bien Dónde quiero estar Fingiendo así Amor la salud Cuántas noches me quieres Cuántas noches me dejas Y cuántas más Y cuántas más Te espero Esta ya no es mi calle Y espero hasta que amanezca Vuelvo a cruzar Vuelvo a cruzar Mirando al suelo Ya la ciudad Va a despertar Se pierde el tiempo Cuando no hay donde llegar Siempre soy yo Siempre soy yo No te animas No te animas Y todo el tiempo Pienso en vos Quiero gritar Que muero de amor Y no seguir así Callado Hoy no sé muy bien Dónde quiero estar Fingiendo así Amor la salud Siento que ya es muy tarde Siento que ya es muy tarde Voy, 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 voy Estoy buscando Una salida en esta ciudad fría Que contamina todo Es un asco Es un desierto Nunca hay nada nuevo ¿Qué puedo hacer? Quiero algo Que me despierte siempre en esta mano Soy comodín Te quiero ver saltando En este pueblo No hay que ser amargo Para vivir Y tengo bronca, bronca En esta fiesta loca, loca Estamos todos delirando Y no nos pueden ver Y tengo bronca, bronca En esta fiesta loca, loca Hay mucha gente que está anestesiada Y sin saber qué hacer Quiero, 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 quiero algo Que sea distinto en la ciudad dormida Es un delito pero igual yo sigo Sigo buscando Sigo buscando Pero en este encierro No hay donde ir Te cierran la fiesta Te cierran los bares Te cierran la historia Te chupan la sangre Te quitan el tiempo Te piden que pagues Te buscan la vuelta Hasta pagar sal Ahí Y tengo bronca, bronca En esta fiesta loca, loca Estamos todos delirando Y no nos pueden ver Y tengo bronca, bronca En esta fiesta loca, loca Hay mucha gente que está anestesiada Y sin saber qué hacer Al trotecito Al trotecito Levantando la cabeza Marcando bien el pase Dejando boca abierta al rival Al trotecito Dominando la pelota El hombre toca y toca Jugando piezas con tranquilidad Y la gente se levanta Y la gente se levanta Cuando agarra la pelota En la para, pisa y toca Con total habilidad Cuando agarra y Fantasía de gol La tiene atadita al pie Al trotecito Levantando la cabeza Marcando bien el pase Dejando boca abierta al rival Al trotecito Dominando la pelota El hombre toca y toca Jugando piezas con tranquilidad Y el domingo es fantasía Con el genio de la bocha Y la cancha está Y la cancha está latiendo Porque el genio va a explotar Cuando agarra y Fantasía de gol La tiene atadita al pie Al trotecito Levantando la cabeza Marcando bien el pase Dejando boca abierta al rival Al trotecito Dominando la pelota Dominando la pelota Dominando la pelota Dominando la pelota Al trotecito Al trotecito Levantando la pelota El hombre toca y toca El hombre toca y toca Jugando piensa con tranquilidad Bés a la casaca 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 Buenos Aires no ha de ser el lugar donde perdamos lo que trajimos y llevamos en el alma como ayer. Deje que cante otra vez el viento y en su murmullo nos deje como un arrullo el sentir de un chamamé. Cada vez que vamos lejos y el paisaje va cambiando en la ruta mateando va sonando un chamamé. No hay nadie que se resista a esta linda musiquita siempre que vas extrañando vos que sos del litoral. Vos sabes lo que te digo, tu acento es muy diferente puede ser que no te hallás. Vas entrando a Buenos Aires y vas agarrando fuerza sin que nadie te detenga van haciendo un sabukai. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya la tierra solta y la casa está muy lejos por si acaso entra el miedo va rezando un chamamé. No hay nadie que se resista a esta linda musiquita siempre que vas extrañando vos que sos del litoral. Vos sabes lo que te digo, tu acento es muy diferente puede ser que no te hallás. Vas entrando a Buenos Aires y vas agarrando fuerza sin que nadie te detenga van haciendo un sabukai. ¡Gracias! 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 Pienso en el infinito Creo que no es importante si tengo la flor que lleva la suerte de mi corazón La clave de esta alegría es contagiar tu sonrisa y llenarme de voz Y esa es la llave de mi corazón Y el bajo marca el paso y eso va conectando, me voy poniendo loco Todo es fantasía, cuando llega la alegría hay que estar preparado Quiero estar sin control, quiero estar atado a vos Nada es igual si estás conectado, candombe y dolor Quiero estar sin control, quiero estar atado a vos Nada es igual si estás conectado, cuarteto y amor Las cosas más importantes son las que llenan el alma De magia y amor, pateando la puerta de tu corazón Quiero que aflojes tu vida y dejes que esta alegría salve niegos Abriendo la puerta de tu corazón Y el bajo marca el paso y eso va conectando, me voy poniendo loco Todo es fantasía, cuando llega la alegría hay que estar preparado Quiero estar sin control, quiero estar atado a vos Quiero estar atado a vos Nada es igual si estás conectado, candombe y dolor Quiero estar sin control, quiero estar atado a vos Nada es igual si estás conectado, cuarteto y amor Quiero estar sin control, quiero estar atado a vos Quiero estar atado a vos Nada es igual si estás conectado, candombe y dolor Quiero estar sin control, quiero estar atado a vos Nada es igual si estás conectado, cuarteto y amor Nada es igual si estás conectado, cuarteto y amor Nada es igual si estás conectado, cuarteto y amor